¿Qué más se puede pedir? ¡Ah! Vean esta hermosura. ¿Qué rollo gente? En este video les voy a compartir un poco la experiencia de venir a acampar solo en el jeep acá cerca de unos lajares del volcán de Colima. Este video es continuación de otro que les dejamos aquí en este enlace donde Carlos Cherokee me acompañó a grabar unas cositas. Él se acaba de regresar hace como una media hora y ahora me toca a mí acampar aquí solo. Entonces, pues quédense a ver este video. Y bueno, para darles un poquito de preview de todo esto, ahorita ya se me fue el sol, se me fue el día porque estuvimos, aparte estuvimos haciendo varias tomas de dron y varias chingaderas que en eso se me fue el día. La neta, quería acampar por aquel lado, en aquellas pineras que están por allá, pero sinceramente ya ahorita siento que en el camino se me va a oscurecer. Entonces, pues prefiero acampar por aquí cerca. Ahorita voy a buscar algún lugar donde se pueda poner bien la casita. Ahí hay algo de leña como para hacer alguna fogata, pasarla chido porque ya empezó a ser frío. Y ya mañana después de desayunar, pues nos iremos ya a explorar. Cruzamos el lajar y nos vamos a explorar. Pues acompáñame a poner campamento por acá. Como pueden ver, ya tengo aquí medio seteado el campamento. La verdad no alejé mucho la fogata de la casa de campaña, pero creo que está bien. Al final de cuentas no quería hacer algo muy grande. Aquí tengo el área de cocina, aquí sobre la misma hielera. La usé como mesa, sinceramente se me olvidó mi mesa. Pero pues sí, aquí vamos a, bueno voy a cocinar. Y acá tengo ya el jeep de reversa. Y estas luces, aunque así parecen nada más por puro, de que se vean chidas la neta, hacen buen paro porque sí iluminan el piso. La idea, vamos a meterle la típica luz LED que le ponen aquí a los JKs, que la neta hace un paronón. Pero dentro de que eso pasa, pues esto hace un buen buen paro. Aparte que se ve cool. Lo que se va a cenar va a ser pasta con crema de champiñones. Nada más, qué chulada. Con un poco de leche y mantequilla hubiera quedado mejor, pero la verdad no me puedo quejar. Ya llevaba años sin acampar solo. Y aunque sí creo que está más chido acampar en compañía, vaya, por todo lo, por las pláticas, las experiencias, todo esto. Sí tiene su magia el estar solo porque pues haces lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Te vas cuando tú quieras. No tengo señal ahorita, entonces menos me llegan pendientes de estrés. Me traje un libro para leer, pero con estar buscando la leña, el no escuchar absolutamente nada, el ver las estrellas. Si pudieran verlas, voy a intentar tomar unas fotos y las estaré compartiendo aquí en el video. Pero está bien, cabrón. O sea, cuando vienes solo te centras pues en la experiencia en sí y no en la convivencia de los demás. Y bueno, los dejo con unas tomas de esta noche y nos vemos en la mañana. Y buen día, vean nada más, con qué vista amanecimos. Ahorita estamos, bueno, estoy haciendo el café de nuestros buenos amigos de Ardiente Café. Si estás en Colima, ah sí, cierto, este es nuestro nuevo amigo. Llegó en la noche, de hecho pensé que era otro animal y la neta, la neta, sí me asustó el culero. No, porque estuvo haciendo ruidos por ahí, hasta en la mañana que salí saqué primero el celular para ver qué era. Y ya, era este vato que se estaba muriendo de frío. Así que ahorita igual le vamos a dar de desayunar. Esta cafetera está bien chingona, es de GSI Outdoors. Este igual les dejamos el link aquí en la descripción, si es que se la quieren dar. Está muy chida, porque aparte que le caben muchas tazas de café, esto es lo que se me hizo más chido. Porque aquí puedes estar viendo el color del agua, si ya me lo está, perdón, estarlo abriendo. Y aparte se ve bien cool. Compartirles que amanecimos a 5 grados. La neta, sí hizo algo de frío. Pero pues como estábamos en el sleeping, cero problemas. La neta, todo chido. Y bueno, este va a ser nuestro desayuno. Algo de pan tostado con mermelada. Y vamos a ver si este amigo quiere algo de esto. Y así el comedor. Ya nada más. De verdad, ¿qué más se puede pedir? Una temperatura 5 grados. Aquí un nuevo amigo, cafecito, un bote reciclado, pan, mermelada, esta vista. Ya recogí todo de aquí del campamento. Ya está todo adentro del jeep. El pequeño fuego que hice anoche, pues ya está, lo apagué desde anoche. Este, con agua, arena, todo al 100. Y pues vamos a treparnos para ver. Por aquí le vamos a dar un ratito más. Porque pues tanto tiempo no tengo en el día. Tengo que llegar a hacer algunos pendientes. Pero ya algo que se explore ya es ganancia. Así que pues vamos. Y aquí les da un bonus para el video. Supongo que todos saben lo que es un falsete. Pero estoy seguro de que muchos no saben abrir de manera adecuada un falsete cuando está tan duro. Supongo que también les ha tocado que esté tan tan apretado que ahí están batallando. Entonces ahorita igual se los comparto. Y si ustedes ya saben, pues no digan nada y ya. Dejen a los que no sabían, pues disfrutarlo, ¿no? Entonces ahí les va. Normalmente la gente, pues como le hace, es lo trata de jalar de aquí y le levantan. O alguien más le empuja y el otro le levanta. Pero la manera tanto de abrirlo como de cerrarlo, cuando están duros obviamente. Te pasas por este lado, entonces así ya tienes más facilidad de poder abrazarlo y jalarle. Y listo. Normalmente es más difícil cerrarlo. Este, pues sí. Ahí les va el extra. Y como les digo, esto puede sonar obvio. Este, o parecer obvio para algunos. Pero, pues yo lo estoy haciendo para aquellos, aunque sea una persona que no sabía. Pues mínimo ya, ya sabe, ¿no? Entonces. Una vez que tienen bien ajustado el de abajo. Y todo el falsete está lo más derecho posible. De igual manera. Pueden abrazarlo. Y se va a poner duro. Ahí está. Listo. Listo. Y ahora sí, ya estamos dentro del bosque. Donde era la tirada llegar desde un inicio. De hecho, por aquí quería acampar ayer. Pero, pues como les comenté, se me hizo tarde. Hasta ahorita he abierto o cerrado como tres falsetes y una puerta. Y todos tienen el letrero de que si no se... Si los empiezan a dejar abiertos, pues van a poner candado y se entiende completamente. Así que, si pasan por aquí, pues no les cuesta nada estar abriendo y volviendo a cerrar cada puerta. Y que nos sigan dejando tener acceso a estos lugares. Vean nada más. Qué chulada. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita le di una camineadita a todo esto y al parecer ya se termina la brecha. Se termina ya por aquí. Entonces, pues, lo único que voy a hacer ahorita ya... Voy a intentar subir el jeep por aquí. Que se ve que hay un poco de caminito. Para ponerlo por ahí. Y ver si le puedo tomar unas buenas fotos con el volcán de fondo. Y pues, sí se pudo. Vean esta hermosura. Vean qué postal. Dios mío santo. Qué chulada. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Intenté nuevas tomas y nuevo equipo para darles una mejor experiencia. Y pues bueno, si no están suscritos, suscríbanse. Nos ayudan mucho. De verdad, ya somos dos mil pasaditos de suscriptores. Así que, soy Ricardo de Epic y los veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias.